Guarena, Venezuela, los del área este, los del 50, los de Menka Hey, te presenta el mago otra vez, haciéndolo imposible que a ti te resulta ser De los de Menka, los del 50, a los que criticas y cuando te da la media vuelta Hacemos que su jeba se baje en la pantalla Me conozco la calle desde los 90 Y esa fama que yo tengo siempre la ha traído a cuesta Me presento la vieja y la nueva escuela Yo soy el mago Martin, duélale a quien le... Cómo ella lo mueve, hace que me gusta Cómo ella lo mueve, hace que me gusta Hace que me gusta cómo tú lo mueves, cómo tú te agarras, cómo tú lo tienes No te tengo miedo, yo puedo con eso Me gustan las algunas, no me gustan los huesos Estoy loco por eso, yo no guardo queso Mami, me voy contigo, aunque a mí me dan peso La chica de mi barrio le gusta moverlo Hasta la cifrina Otra vez, bebé, porque a ti te gusta que te de Dale, muévelo, duro, lento Quiero que lo mueva como eh, eh, eh Quiero que lo partas otra vez, eh, eh Porque a ti te gusta que te de Sale, muévelo, duro, lento Todo se impresiona cuando mueve tu cadera Nena, porque tú estás buena Pa' llevarte pa' la casa Soltarte donde sea En la cama, la sala o la escalera Soy un negro fino aquí buscándome el dinero Ni el vino a mí me parando con Dios De primero Yo corono donde llego y me llevo los cueros De aquí yo no me voy hasta que tengo un par de cero No me voy hasta que tengo un par de cero No me voy hasta que tengo un par de cero